La información más destacada del panorama internacional está aquí en RT. Comenzamos. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó el toque de queda en áreas cercanas a los edificios gubernamentales y los considerados estratégicos como bases militares y aeropuertos. También se mantiene la suspensión de clases hasta nuevo aviso. Desde el Ministerio de Energía informan que otros dos pozos petroleros han detenido su funcionamiento por la presencia de grupos ajenos. Desde el terreno, Nicolás Sánchez Odonova nos informa que las comunidades indígenas en protesta no están dispuestas a ceder. Jornada de absoluto caos aquí en Quito. Las manifestantes, sobre todo comunidades indígenas, venidas de todas las partes del país, en camionetas, andando, pues se han manifestado delante, sobre todo de la Asamblea General, pero prácticamente han tomado todo el centro de Quito. Eran millares y millares de personas con una sola voz. Le estaban gritando al presidente que suspendiera ese paquetazo, ese paquete de medidas económicas por el cual se retiraba el subsidio a la gasolina y al diésel. Pero vamos a analizar un poquito lo que ha pasado aquí. Nos hemos apartado para poder tener un poquito de espacio, pero aún se ve detrás mía toda esta línea de gente. Todos estos manifestantes que han ido corriendo, han venido abajo porque todos ellos estaban a las puertas prácticamente de la Asamblea y ahora se han venido corriendo hacia una parte más alejada debido, sobre todo, al gas lacrimógeno y a las bombas de humo y de sonido lanzadas por la policía. Obviamente también los manifestantes lanzando proyectiles incendiarios, lanzando botellas, piedras, rocas, todo lo que encontraban contra la policía han creado varias barricadas, hay muchas hogueras, muchos fuegos dispersados por toda la carretera. Nosotros hemos hablado con algunas de estas personas y esto es lo que nos decían, lo escuchamos. El gobierno es un traidor y mentiroso y lo que nosotros queremos es que se vaya, que salga. Nosotros le pusimos en el poder y por lo tanto, así como le pusimos, le vamos a sacar sin vergüenza. Queremos sacar a ese traidor y vamos a estar hasta el último, aquí podemos morir y venimos para morir, aquí vamos a luchar hasta el final. Ahí escuchábamos las voces de los manifestantes, tenemos constancia de al menos una persona fallecida por la causa de las heridas recibidas en esta manifestación. Nosotros hemos visto multitud de heridos, desde bebés, familias con niños pequeños, personas que caían, en definitiva muchísimas personas heridas. A buen seguro la cuenta a final del día será muy grande porque aquí, como digo, se han vivido escenas de auténtico caos y de tensión. Pero el presidente Lenín Monero, desde Guayaquil, donde tiene la sede interina del gobierno ecuatoriano, ha querido mandar un mensaje, sobre todo, a la comunidad indígena. Lo escuchamos. Vuelvo a atender mi mano, vuelvo a atender mi mano. No a los contrabandistas, no a los contrabandistas, no a los que han ocultado permanentemente de ese recurso sagrado del pueblo ecuatoriano que debería estar convertido en escuelas, en colegios, en hospitales, en universidades, en carreteras. No, para ellos no. Los que han esquilmado los recursos del pueblo, para ellos no hay diálogo. Hay diálogo para los hermanos indígenas que realmente sienten acuciosamente necesidades y en eso estamos completamente de acuerdo. El presidente Lenín Moreno también acusó al ex presidente de Ecuador, a Rafael Correa, y a Nicolás Maduro, el mandatario venezolano, de estar de algún modo detrás de estas protestas. Nosotros hemos hablado aquí con mucha gente y querían rechazar eso, ¿no? Decir que ellos son independientes, que lo están haciendo por el bien del pueblo. Pero lo más importante en estos momentos es que muchas personas han resultado heridas, que ha habido cargas policiales brutales entre las fuerzas del orden y los manifestantes y sobre todo que esto no ha acabado, que se van a quedar aquí la comunidad indígena y los manifestantes hasta que, dicen, el presidente suspenda esa medida económica que ha supuesto para estas personas una gran diferencia ya que dependen del diésel y de la gasolina.